hola amigos de youtube hoy les traigo cinco curiosidades de la bocina de google home si eres de lo que te gusta aprender y saber muchas cosas con esta bocina de google podemos preguntarle curiosidades a la hora de preguntar a nuestra bocina google home veremos que ella nos sale con un sinnúmero de curiosidades pero veremos qué pasa veremos que dice esta pequeña bocina que nos tiene ahora vamos con el vídeo vamos a preguntarle nuestra primera curiosidad ok google dime una curiosidad aquí tienes las vacas tienen acento según su región como los humanos algunos aborígenes de méxico y colombia se rasuran la cabeza y usan patillas muy largas estas patillas se llaman balcarrotas de acuerdo según telesur se venden alrededor de mil millones de tarjetas de san valentín cada año claro aquí tienes mcdonalds es el distribuidor de juguetes más grande del mundo te cuento algo interesante un tablero de damas chinas tiene 121 casillas de acuerdo según wikipedia la palabra jueves proviene del latín hobis dies que significa día de júpiter gracias por seguir este vídeo y seguirnos en nuestro canal puede seguir preguntando las curiosidades a nuestra bocina de google sin importar las veces que pregunte puede pasar un día completo preguntando las curiosidades esta bocina te dirá muchísimas curiosidades que aprenderás en el día a día hasta la próxima